Monólogo 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 Mono Pichi A la pista Pichi Pichi En Pichi o Kichi 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 Opa Cuantas entradas? Tres entradas Tres entradas Tres entradas Esto es una locura Vamos a empezar Tres entradas Tres entradas Viva y sube el volumen Una botella Una botella Un botella Un botella Un botella Un botella A la pista Un botella A la pista Un botella Dos, tres, cinco Dos Powa Powa Un botella ¡Vamos! ¡Si, si! ¡Vamos! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 ¡Vamos, Perro! ¡Vamos, Perro! ¡Vamos, Perro! ¡Vamos, Perro! ¡Vamos, Perro! ¡Vamos, Perro! ¡Tres, dos, uno! ¡La mano está en la mano! ¡Se refiende con dos! ¡Aunos, Perro! ¡Vamos, 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 Perro! ¡Vamos! ¡No te salen! ¡No te salen! ¡No te salen! ¡No te salen! ¡Ya! ¡BJ! 3, 2, 1, 2, 3. Esto es... Desde K-Studio a la cuesta de... Vamos con la gente. 3, 1, 2, 3.